Siempre diría, cada día, mi misión es fuerte despertada como yo Que si aún me escucha y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Que hoy no lo van, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Que hoy no lo van, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Que hoy no lo van, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Que hoy no lo van, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Que hoy no lo van, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Que hoy no lo van, ni morir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías ¡Gracias!